Hola amigos, soy el Gatotón y hoy estoy muy enfadado, estoy de Whatsapp hasta las narices, ya está bien de este elemento que no sirve para nada, unos te contestan, otros no te contestan, la novia no te contesta y estoy cansado ya de todo esto, ya vale ya de tanta broma, de contestar, de no contestar, de dejarme en azul y de dejarme en visto y estar en línea y ahí viviendo la vida, pero vamos a ver que es esto. Así que si ves este vídeo seguramente estés en la misma situación que yo, así que como lindo gatito que soy te quiero dar unos consejos para Whatsapp. En Whatsapp hay diferentes tipos de personas, en el Whatsapp me tienen hasta las narices los de los emoticonos, me tienen hasta las narices, que si yo les hablo me hablan con emoticono y emoticono y emoticono, que no quiero emoticono. Luego también tenemos el tipo de persona en Whatsapp que contesta a todo, pero tío que no te estoy hablando a ti, que estoy en un grupo, que no me contestes, que no me interesa. Blah, 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 bla, 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 bla. Luego también me tienen muy enfadados las cadenas, me tenéis hasta las narices, que si cadena por aquí, que si cadena por allá, déjame ya de matar cadenas pesado. Y luego está el que lee y no contesta. Mi novia, le manda mensajes y no me contesta y lo deja en azul, y me lo contesta y no me contestes, y me confado mucho. Y estoy muy enfadado, estoy hasta las narices, me dejan siempre en azul y no me contestan. Luego tenemos también la clase de persona que utiliza el WhatsApp para hablar con una persona Que estás en un grupo, que esto es un grupo Que no tienes que hablar con una persona, que es un grupo de mucha gente De pollo, que hay mucha gente, que no solo hay una persona Y que tú lo utilizas para hablar con tu novia Que tienes otro sitio para hablar con tu novia Que esto es para hablar en grupo, con mucha gente Luego también me tiene muy enfadado que está creando grupos por cualquier cosa Por cualquier cosa un nuevo grupo Y otra cosa hay un nuevo grupo Y deja de crear grupos, que tengo 50 grupos en el WhatsApp Que me tenéis hasta las narices de tantos grupos Que si grupo por aquí, que si grupo por allí, que si grupo por aquí Déjame vivir Luego también está el que solo manda audios El que solo manda audios Que quiero cesto, que no quiero audio Que me mandas un audio y me cuentas tu vida Que si estás en el coche, que si estás de fiesta Que no me interesa Luego también está el que te manda un vídeo estando de fiesta Pero a mí que me interesa Si yo estoy en la cama y me estoy durmiendo Que me interesa a mí que estés escuchando Paulina Rubio Que no me interesa, coño Luego también está el que manda cada frase por separado Y te monta un pegote ahí de texto Pero grandísimo Pero chicos, escribe todo junto Que no veo la pantalla Que no veo la pantalla, coño Luego están los que van cambiando de estado cada día Y me tienen hasta las narices Porque no sé si es uno o pepito o manola Que no sé si quién eres, coño Que no me interesa si estás viendo mal Que no me interesa Y por último están los que nunca contestan Los que no contestéis y me tenéis hasta las narices Que os hacéis los difíciles Que estás ahí, que estás en línea Contesta, coño Espero que te hayan servido estos consejos de WhatsApp Y sobre todo si tienes ahora mismo el WhatsApp en la mano Tíralo No merece la pena Tíralo Y vete por ahí a dar una vuelta Eso merece mucho más la pena Y te liberas la mente Y que ya sabes No pierdas ni un minuto más en el WhatsApp No merece la pena estar ahí esperando para nada Si es una tontería Sal, diviértete, disfruta, relacionate con la gente Es mucho más importante que estar pensando en un solo móvil Así que fijaos lo que voy a hacer yo Tengo que esperar una llamada de WhatsApp Tengo que esperar un mensaje Pues no quiero más No quiero más mensajes Me voy a la cama A dormir Ale, adiós Me voy a la cama Un besito de este lito gatito ¡Suscríbete!